No se apura en la salida Boston River, ahora que intenta ganar en tenencia de balón, toca más atrás ahora para el golero, Santiago Silva tocando la pelota, este que deja allí para que venga Rodrigo Pérez, este otra vez para el golero, se cae el golero, no le pega bien, le queda allí rápidamente a Peñarol, viene para Gargano, Seppellini se acomoda a Boston River, pero la tira Peñarol, va a Seppellini, va para el canario, le pegó, gol, 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 gol. Gol, Beatriz, gol, de Peñarol, Beatriz, gol de Peñarol, Beatriz, Lucas Beatriz, donde más le gusta, allí en el corazón del área, parecía que controlaba el canario, pero apareció Beatriz, apareció el argentino, Lucas Beatriz, a lo goleador, en el minuto 12, en la primera que tuvo, en la primera que tuvo, en el corazón del área, no perdonó, y lo puso en ganancia el carbonero. Golazo de Cololo. Era más incisivo Peñarol, insistía más Peñarol, estaba más cerca Peñarol y Beatriz apareció con ese olfato goleador, mientras el canario intentó controlar, intentó pararla, intentó definir Beatriz a la carrera de atrás, Pumba, como venía, de primera, como definen los goleadores, de raza. Así apareció Beatriz para convertir el gol que a esta altura pone justicia. Después, habrá que revisar la jugada de Boston River, que la tenía en tres cuartos de cancha, y la tocó cuatro veces para el arquero, la dejaron ahí, la jugaron mal, y apareció el gol de Peñarol. Pero el oportunismo y el momento de Peñarol, se compadecen con lo que ha pasado. Va ganando el carbonero. Fútbol por Carve.